Las subidas de los últimos meses en Grifols la han llevado a atacar los máximos históricos que presentaban las inmediaciones de los 42 euros. Llegó a superar estos niveles, aunque en el corto plazo todo parece indicarnos que se tomará un respiro en forma de consolidación lateral. Estaremos muy atentos a su evolución técnica en estos niveles, ya que si al final consiguiéramos ver un cierre por encima de los 42,90 euros, esto nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. El valor se metería en subida libre y podría continuar con las subidas tranquilamente hasta el nivel de los 50 euros. Los niveles de acumulación que podemos apreciar son muy importantes, lo que no hace más que confirmar la fortaleza de su tendencia alcista en el medio y el largo plazo. El soporte que vigilaremos se encuentra en los 38,65 euros. Solo el abandono de este nivel de precios complicaría su aspecto técnico. En estos niveles podremos situar el stop loss si al final el valor consiguiera superar los máximos históricos.